Nunca pensé encontrarme con un bebé psicópata, a tal punto de matar a todos mis amigos, y que además estoy viviendo sola, ya que el maestro Sifu falleció por una enfermedad incurable, soy víbora, y esta es mi triste historia, quédate hasta el final. Me encontraba haciendo ejercicio con mis amigos, cuando acabamos de entrenar, salimos a tomar un poco de aire, pero en estos días, habíamos notado que habían menos habitantes en el Valle de la Paz. Eso nos estaba empezando a preocupar, sin saber que las cosas se pondrían extrañas. Ya han pasado tres semanas, pero en estas tres semanas, el maestro Sifu se había enfermado, y además no sabíamos qué enfermedad tenía, nosotros estábamos tratando de conseguir un empleo, pero no logramos conseguir nada, Tigresa dijo, esto no puede ser, debemos buscar un buen empleo rápido para ayudar a nuestro maestro. Yo le respondí, tienes razón Tigresa, debemos buscar un empleo para conseguir el dinero, y así tener los remedios del maestro Sifu. Cuando Mantis dijo, ¿y si mejor lo llevamos a un hospital? ¿Para qué nos digan qué enfermedad tiene? Po dijo, tienes razón Mantis, vamos a llevar al maestro Sifu a un hospital. Para que nos digan qué enfermedad tiene, nosotros estuvimos de acuerdo, y llevamos al maestro Sifu a un hospital. Ya habíamos llegado a un hospital, y estábamos esperando a que nos dieran los resultados del maestro Sifu. Habían pasado varias horas, y salió la doctora, Mono le dijo, doctora, ¿qué tiene nuestro maestro? La doctora nos dijo, bueno, el maestro Sifu tiene la virosis. Gruya pregunta sorprendido, ¿qué? ¿Cómo se provocó eso? La doctora nos dijo, no sabemos cómo se infectó de la virosis, pero tendrá que estar hospitalizado. Ahora lo llevaremos a una habitación. Mantis le dijo, muchas gracias por la información doctora. Y todos nos fuimos del hospital. Mientras nos regresábamos al templo nos preguntábamos cómo fue que el maestro Sifu contuvo la virosis. Nosotros estábamos pensando de cómo podremos salvar al maestro Sifu de la virosis. Ya habíamos llegado al templo, y se nos acercó una pareja que nos dijo, hola, ¿ustedes necesitan un empleo? Tigresa les dijo, sí, nosotros estamos buscando un empleo para salvar a nuestro maestro. La pareja nos respondió, bueno, si quieren pueden trabajar para nuestro bebé, estamos buscando a un niñero. Mantis les dijo, ¿y qué va a pasar si cuidamos bien a su bebé? La mujer nos dijo, les daremos al dinero que necesitan para que puedan salvar a su maestro. Nosotros sin pensarlo dos veces aceptamos. El hombre nos dijo, bien, mañana los llevaremos a nuestra casa. Y la pareja se fue. Nosotros también nos fuimos, ya que se estaba haciendo de noche y necesitábamos descansar. Nos levantamos muy temprano, nos alistamos y nos fuimos. Ahí nos estaba esperando la pareja. Ellos nos dijeron, qué bueno que se hayan levantado tan temprano, vengan con nosotros. Nosotros aceptamos y seguimos a la pareja a su casa. Ya habíamos llegado a la casa de la pareja que sería un departamento. La verdad, eso nos impresionó. Era la primera vez que veíamos unos departamentos, cuando llegamos al departamento de la pareja. Ellos abrieron la puerta. Cuando nos abrieron la puerta, nos dijeron, ese es nuestro bebé, nos señalaron a la mesa. Y ahí estaba el bebé. Este tenía un pijama amarillo, con una corona en el medio, con unos calcetines y guantes color dorado, y tenía los ojos un poco oldens. Tigresa puso una cara espantada y preguntó sorprendida, oh, ¿ese es su bebé? La mujer nos respondió, claro que sí, él es nuestro bebé, lo cuidan bien, ya nos vamos. Y la pareja se va cerrando la puerta. Mantis dijo, bueno, ya es hora que cuidemos al bebé para mañana, nosotros estuvimos de acuerdo. Excepto Tigresa, que tenía una cara de un mal presentimiento, pero no le tomé importancia. Y empezamos a cuidar al bebé, lo cuidábamos muy bien, y él no sonreía. Pero esa sonrisa era algo aterradora. Ya era de noche y llevé al bebé a su habitación, lo acosté en su cama, y le conté un cuento llamado El príncipe y el gato, pero el cuento era muy perturbador. Aún así el bebé se quedó dormido. Yo salí de la habitación y me fui con los demás, nos pusimos a ver la televisión. Pero nos empezó a entrar sueño, no aguantamos más y nos dormimos. Ya era el día siguiente, y los padres del bebé ya habían llegado, nos dieron el dinero y nos volvimos al templo. Pero recibimos una llamada de la doctora, nos dijo que teníamos que conseguir el dinero suficiente. Para pagar la cirugía, nosotros estábamos muy preocupados por el maestro Sifu, pero no nos dimos por vencido. Continuamos cuidando al bebé, así eran todos los días, pero veía a Tigresa algo inquieta. Yo pensaba que era por lo del maestro Sifu. Ya han pasado cuatro semanas, y todo era igual. Como siempre, regresamos a cuidar al bebé. Y como siempre la pareja se iban a trabajar, nosotros seguíamos cuidando al bebé, ya era de noche, y dejé al bebé en su cuna. Pero cuando iba a salir de la habitación, una voz aterradora me dijo, ¿A dónde crees que vas? Yo me volteé asustada, y no lo podía creer, era el bebé, pero tenía los ojos negros con pupilas amarillas. Tenía una sonrisa macabra, pero de la nada, el bebé se transforma en una criatura horrible, y me dice, te voy a matar, no saldrás con vida. Yo no aguanté más y grité del susto. Salí corriendo muy asustada, y los demás me dijeron, ¿Víbora qué pasa? Yo les expliqué todo, y ellos se quedaron impactados. Tigresa dijo, sabía que algo malo había en ese bebé. Mono dijo, salgamos rápido por la puerta. Rápidamente fuimos a la puerta, pero el bebé aparece, y nos dice, Ustedes, no se van a salvar. Pero Peo le cerró dejándolo afuera. Aunque de la nada el bebé comenzó a romper la puerta. Parece que quiere tirar la puerta, dice Tigresa. Pero vimos en las escaleras a un gato negro, y Gruya nos dijo, Chicos, váyanse, yo me encargaré de ese monstruo, nosotros muy tristes. Hicimos caso y seguimos al gato negro, este se había metido al ático, nosotros de inmediato subimos al ático, y lo cerramos, luego escuchamos los gritos de Gruya. Nosotros estábamos muy asustados, y Tigresa dijo, no es momento de llorar, es la hora de seguir al gato negro. Nosotros aceptamos, y seguimos al gato negro, vimos que se metió a un espejo, y de la nada el espejo nos absorbió, lo único que vimos fue al bebé con la cabeza de Gruya. Nosotros nos aguantamos más, y nos desmayamos. Nos habíamos despertado en un sitio diferente, ahí estaba el gato negro, nosotros nos levantamos rápido, y seguimos al gato, pero teníamos que hacer una clave con unos libros, y por suerte la acertamos. Después de eso, habíamos llegado a una caldera o eso pensábamos, ya que nos metimos por un agujero que había, y vimos al gato negro, luego continuamos siguiéndolo, cuando llegamos a un cuarto con unos barriles, y escuchamos una puerta tratando de cerrarse, nosotros fuimos de donde provenía el sonido, y entramos a otra habitación, ahí estaba el gato negro, y él nos aventó algo, vimos que era un pequeño robot. Tigresa le dijo, ¿y este pequeño? El gato no respondió nada, y solo se fue, me di cuenta que necesitaba una pila nueva. Rápidamente fui por una pila, y se la puse, pero el robot todavía no estaba bien. Rápidamente lo agarré, y P.O. dijo, vamos a llevarlo a arriba. Ahí había una especie de computadora para arreglarlo. Nosotros fuimos arriba, y vimos un enchufe, donde teníamos que enchufar al robot, por lo que comenzamos a arreglarlo, con una especie de minijuego que aparecía en la pantalla verde, y cuando acabamos, el robot nos vio y nos saludó, todos nos morimos de la ternura, y él nos extendió los brazos para que lo agarráramos, pero de la nada salió un papel de su boca. Me di cuenta que él necesitaba un cartucho de tinta, así que fui y agarré un cartucho de tinta, y se lo puse. Él nos dio las gracias. Además el robot se llamaba Nu, pero en vez de hablar hacía un ruido un poco extraño. Rápidamente lo saqué del enchufe, y me di cuenta que necesitaba una base para poder flotar, cuando Mantis dijo, miren chicos, nosotros mirábamos donde él señalaba, y había otra habitación. Entramos y había una base, y una máquina para ponerla, yo enchufé a Nut, y pusimos la base en su sitio, y con una palanca, logramos hacer colocarle la base a Nut, él se puso feliz con eso. Y Nut se fue por una ventilación, Mantis le dijo, Nut espera, vuelve ahora mismo, debemos ir todos juntos. Pero Nut no daba alguna respuesta, pasaron varias horas y Nut no volvía. P.O. dijo, vayamos a buscar a Nut, probablemente debe estar por aquí, espero que no esté en peligro. Un saludo al creador de esta crepipasta que se llama Fernanda González.